Agradecidas a todos, a todos los chicos que estaban colaborando siempre para que este proyecto salga, a todos los diputados, al señor Intendente, sin él tampoco íbamos a estar acá, a FLAG, y perdonen por favor si no me recuerdo a toda Marta Ferreira, que también de todo ángulo apoyaron, y todos, muy contentos, estoy muy agradecido, y a todos los productores, porque en conjunto se logró esto. Quiero destacar que esta tercera fiesta se hace con grandes logros, que tiene que ver con el predio, que seguramente Avelino después nos va a contar más detalles, y además con la ley sancionada el jueves pasado en la legislatura provincial, que declara a este municipio y a este lugar como sede permanente de la fiesta provincial del envasado y de productos artesanales. Y en estos momentos creo que no es un detalle menor señalar que en nuestra provincia, en la provincia de Misiones, los agricultores familiares están en la agenda y son más que prioritarios para nuestro proyecto político. Aquí nomás vemos detrás de este trabajo que está haciendo la municipalidad, este es el predio que vamos a comprar, que son tres hectáreas, para que los productores de esta zona tengan un lugar permanente. Quiero agradecer al gobernador quien inmediatamente una vez que le comuniqué de lo que estaba pasando aquí y de lo que necesitamos, se puso a disposición, nos dio un subsidio de 500.000 pesos, pero más que nada quiero agradecer al propietario, al señor Pepe San Juan, que se desprende este terreno, aquí hay tres hectáreas, del otro lado tiene 15 hectáreas y fraccionó estas tres hectáreas por el aprecio que tienen con estos productores. Nosotros en el año 2013 con el vicegobernador en ese entonces, hoy nuestro gobernador, inauguramos el servicio de agua potable aquí nomás un poquito más atrás y que también en la preocupación que tiene doña Elena y los productores, ellos hicieron un baño para que esta fiesta tenga ese principal elemento que se necesita a los sanitarios. Y quiero también rendir un homenaje y un especial agradecimiento a una persona que se acercó con la carpeta junto con doña Elena y que lamentablemente hoy ya no pertenece más a Agricultura de la Nación, el señor Cerepac, si está por ahí. Yo, señor Ramón. Ahí está don Ramón Cerepac, aquí quiero pedirle un fuerte aplauso. Quiero remarcar la evolución que va teniendo el parador 3 de mayo, no solamente la fiesta, sino este parador. Este parador que uno lo conoce desde la historia y que tiene que ver con eso de comenzar algo muy sencillo para autoconsumo y para vender lo que un poquitito nos sobraba. Y después ya fue creciendo, fue haciéndose cada vez más grande. Antes no teníamos problema con que nadie nos diga nada porque estábamos allí. Después ya se transformó en un eje turístico fundamental para la zona centro Paraná de la provincia. Esto no se da solamente por una cuestión de que están los puestitos al costado, sino también de que se ha dotado de materia prima, pero esa materia prima con un valor agregado muy importante de calidad en cada uno de esos alimentos. Y ese agregado de valor tiene que ver también con productos de buena calidad y de sanidad y seguridad alimentaria, que ya lo veníamos conociendo cuando era ministro de Salud. En su momento venimos muchas oportunidades y continúa con el ministro de Salud Walter Villalba y equipo de trabajo del Ministerio de Salud Pública, de la Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud, que tiene a su cargo todo lo que tiene que ver con calidad de alimentos. En ese afán de crecimiento viene lo que tiene que ver con la comodidad y con la seguridad de nuestras rutas. Esto tiene que ver, lo que decía Abelino recién, la compra de este terreno, la compra de este predio que va a estar asignado exclusivamente para esto, tiene que ver también con las rutas seguras de la República Argentina, las rutas seguras en la provincia de Misiones. Se va a trabajar para esto, ya lo se está haciendo, faltan pocos detalles que terminamos recién de cerrar con el Intendente en la charla previa que tuvimos para ya poder decir que este predio está asignado definitivamente a los feriantes del Parador 3 de Mayo.